¿Qué es la estrategia de las instituciones educativas para que puedan volver a clase de forma normal? Con todas las medidas que se deben tomar y poner a disposición para evitar mayores contagios. De todas maneras, la instrucción de nuestro señor alcalde es contundente, tras que aparezca un caso, ir y hacer la desinfección y guiar. Esto tenía que ocurrir, esto va a ocurrir, que no sea una sorpresa absolutamente para nadie. Lo que esperamos es que sean casos aislados. Lo que sí teníamos ya preparado era, como ustedes han visto ahora, que el contingente de reacción inmediata del gobierno municipal ha actuado de esa manera, justamente para que en el caso como el que ha habido el día de hoy, esa aula en siete días tiene que estar pasando clases virtuales en este caso para prevenir cualquier situación que se pueda dar y en el caso de que haya algún contagio, esto sea retenido oportunamente. ¡Gracias!